Seguimos tocándole a la gente de Don Juan y dice Pero que lío chico Este es un lío que tiene las rubias Y no es de ropa Entredigco Yo tengo lío Yo tengo lío Yo tengo lío Yo tengo lío Si lo llegas a saber Hasta me van a matar Ay yo tengo lío Ay seéstame Yo tengo lío Si lo llegas a saber ¡Ay, hasta me vaca a matar! ¡Si lo llevo en casa! ¡Muy bien! ¡Ay, Stephanie! ¡Pero que lindo, mi guerrera! ¡Pero que lindo, mi guerrera! ¡Ey, eh, eh! ¡Amercí! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos, pico! ¡Eh, eh! ¡Más, pico! ¡Sorena! 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 ¡Suscríbete al canal!